La mujer siempre estuvo relacionada con estrés. Con el paso del tiempo apareció la mujer tercera profesional. Le digo que ya había un antecedente, pero no así. Una mujer que toque estrés profesional. Con las hojas academias, con la academia bajo techo docente donde aprendió y con la academia de la tradición, yo vi a Yarima graduarse. Ahora estoy pensando en Fauntino, el guayabero que tenía un punto que decía si las mujeres tocaban tres le quitaban el ritmo a los hombres. Que es un instrumento que es esencia de la cuerda. El tres nació con el sol porque el tres es el que llevaba el tumbado. Ya la prometo café. Y lo toca a mí. Nuestra invitada de hoy es justamente un exponente del tres en Cuba. Bienvenida a Yarima Blanco a este espacio del canal cubano de noticias. Hola, muchas gracias por la invitación a este programa tan especial entre dos. Un verdadero placer para mí. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación a este programa. ¿Por qué el tres Yarima y no la guitarra? ¿Qué particularidades tiene este instrumento que hicieron que te interesaras por él? Bueno, el tres realmente llega a mis manos de una manera, yo diría que mágica. Yo empecé a estudiar guitarra a los 10 años en la escuela Rafael Cabrera de mi ciudad natal, Bayamo. Y cuando llego a los 13, 14 años llega un momento que es el cambio de pase de nivel a ir a nivel medio. Y una gran amiga que hoy en día le agradezco mucho, Nurka Trueba, me dice ¿Por qué no te decides presentarte en la Escuela Nacional de Arte en la especialidad de tres? Eso me dio tremendo miedo porque yo ya traía un camino recorrido en la guitarra y me sentía pues nadando en mis aguas en un terreno que ya conocía. Y al mismo tiempo también tenía cierto miedo porque estaba muy arraigada, estaba muy etiquetada al ver siempre el tres al lado del punto cubano, de la música campesina. Y entonces le tenía un poco de miedo, pero ella me dio ese empuje y me dice lánzate, apuesta por el tres, porque en mujeres terceras hay muy pocas, guitarristas había muchos. Y realmente agradezco que fue tan elocuaz, tan puntual, cuando me presentó el instrumento que me llamó mucho la atención e hice las pruebas en la Escuela Nacional de Arte. Y realmente abrió un nuevo campo de posibilidades en mi vida. Yo diría que me cambió la vida 360 grados porque además fue un instrumento con el que me reconocí enseguida. Sabes que las mujeres vayamesas, gramenses, orientales como tal, somos mujeres muy temperamentales. Entonces este es un instrumento que se da mucho a la improvisación, se da mucho a decir lo que siente con mucho temperamento, pero al mismo tiempo con mucha sencillez, que eso es algo que también nos distingue a nosotras las mujeres orientales. Y yo sentí un reconocimiento, fue como una especie de encuentro entre dos almas y sentía que podía canalizar, expresar todas mis emociones a través del tres. Y así llega a mi vida y ha trazado todo mi camino. A tu consideración, Yarima, ¿a qué se debe que existen pocas mujeres que estudien e interpreten el tres? Yo diría que está muy arraigado y como decía, mencionaba antes, al lado de que es un instrumento que se da tanto a la improvisación, hay que ser muy desenfadado, hay que no tener pena al subir a un escenario, expresar, decir, tiene mucho temperamento. Entonces, para muchas mujeres, sobre todo cuando yo empecé a estudiar en los años 96, 97, en la Escuela Nacional de Arte, yo era la única muchacha que estaba estudiando tres en mi año. Y creo que en los tres años más, que son cuatro en la ENA, había si acaso una o dos muchachas estudiando. El resto de las mujeres siempre apuestan por instrumentos un poco, digamos, más clásicos, como el violín, la flauta, el fagot, el piano. Y cierto temor, quizás, que siente la mujer por enfrentarse a instrumentos que siempre han sido tocados más por hombres, que tienen más esa necesidad de expresarse, de contar tu propia historia a través del instrumento de decir, de improvisar. Y yo pienso que hoy en día, gracias a la realización de las Escuelas Nacional de Artes que hay a todo lo largo del país, ya hay muchas mujeres apostando por el tres. Cuando yo empecé eran muy poquitas. Y a mí me gustó mucho. Me gustó mucho lanzarme a la carrera, tomar el reto. Soy una mujer que me gustan mucho los nuevos retos. Y sobre todo, expresar todo ese temperamento, todas las cosas que tú quieras decir a través de un instrumento que nos define tanto a nosotros los cubanos. La mujer cubana, yo pienso que tiene mucho carácter, tiene mucho que decir. Y esto es un instrumento que se presta perfectamente bien para hablar. ¿Crees que existe tabú en relación a la mujer en el tres? Yo diría que sí. A lo largo de mi carrera tuve varias historias. Por ejemplo, una vez llegué a un grupo donde necesitaban un tercero. Yo siempre, al mismo tiempo que estaba estudiando, tuve esa intención de empezar a buscar y preocuparme por aprender ciertas cosas que quizás no aprendía en la escuela, como la improvisación. Estudiaba mucho los compadres, Trio Matamoro, Elia de Jochoa, Pancho Amar, por supuesto, que es un gran maestro. Pero necesitaba al mismo tiempo salir a la calle y aprender y beber de esa otra fuente enorme, que es la escuela de la calle, que es la que te enseña, la que te va subiendo peldaño a peldaño y te hace crecer un poco más. Pues yo llego una vez a una agrupación que estaba solicitando un tercero. Yo llego allá muy desenfadada, muy contenta, loca por hacer mi trabajo y aprender mucho más. Y cuando llego me dicen, ah, pero tú eres tresera. Digo, sí, yo toco tres. Dicen, ah, pero tú eres mujer. Y yo, ah, caramba. Digo, sí, pruébenme, por favor. Allá fui y hice lo que más me gusta hacer, lo que me apasiona. Y, ah, pero caramba, uy, qué bien, qué bien. Nunca habíamos visto una mujer tresera. O fue ya como que desetiquetaron esa imagen de que tenían, ah, es mujer. ¿Cómo lo hará? Lo hará bien, lo hará mal, ¿no? Yo pienso que hoy en día ya están surgiendo muchas muchachas que están tomando este instrumento y que están haciendo valer el poder que tenemos las mujeres también y la capacidad de tocar cualquier instrumento. No solo en el tres, está también, se da mucho en la tumbadora, en la trompeta, que son instrumentos de mucha fuerza, que requieren mucha fuerza. Entonces, pienso que el tres va en muy buenas manos. La mujer tiene una manera de sentir la música, la vida en un sentido general diferente, ¿no? Una sensualidad, tiene una musicalidad especial. Y tener una mujer cubana, tresera, defendiendo un género tan fuerte, ¿no? Como sabemos que es el son montuno, el changüí, todos estos géneros. Además, con un instrumento que es tan autóctono cubano, donde han habido grandes escultores de este género y además por treseros como Arsenio, unos treseros increíbles, ¿no? Tener ahora muchachas jóvenes, talentosas, ¿no? Que puedan defender este género tan... A veces, para alguna gente, solo los hombres son los que pueden defenderlo. Yo no soy el caso de lo que piensa, ¿no? Pienso que le da un aporte diferente. ¿Hay diferencias en la manera de una mujer tocar el tres en relación a un hombre? Sí y no. El instrumento tiene una suavidad, que yo pienso que está dado en la manera en que se distribuyen las cuerdas. La sonoridad que tiene el instrumento son cuerdas de acero y entonces tiene cierta dulzura. Pudiéramos decir, en mi caso, yo lo veo así, tiene cierto sonido sensual, pero al mismo tiempo tiene mucho temperamento. Si logramos tener esa dualidad de poder hacerlo sonar con ese carácter, pero al mismo tiempo con esa dulzura, claro, recordemos que el tres viene arraigado del changüí, del son cubano, de la vieja trova, pero están llegando otros géneros nuevos que se están sumando y están aunando ese gran campo, ese gran abanico de posibilidades que tiene el instrumento y ahí, por ahí, es donde el tres está colando. Ya hoy en día vemos al tres localizado en géneros como el pop, como la balada, como el merengue, como la cumbia, que hace unos años atrás no se veía casi porque decían, no, no, un tres solamente lo puedes ver en la música cubana, solamente lo puedes ver en la música campesina. Hoy en día, con los intérpretes que están surgiendo, las posibilidades técnicas que tienen esos nuevos intérpretes, pues ya el tres se está colando en nuevas vertientes. Entonces, eso va a cambiar, ya está cambiando y de aquí a unos años ya no se va a hablar más de que solamente ver al tres cubano arraigado al son. El tres cubano, hoy en día, lo vemos hasta en el reggaetón. Parece que lo contemporáneo está enmarcado como si lo único que existiera fuera la música urbana, ¿no? Y yo creo que no, hay mucha gente con ganas de hacer muchas cosas. Y en la variedad es donde está toda la riqueza de la música en general. Es un gran músico, pero mucho mejor persona. Y pienso que el mundo va a conocer a Yarima Blanco. Es un músico excelente, un músico maravilloso. Y nada, esas seis cuerdas, esa uña y por Dios. Estamos en el siglo XXI y tenemos que vivir acorde a los tiempos que estamos viviendo, a las nuevas tendencias que están llegando. Queremos darle un carácter diferente a esta música. O sea, que sea un formato de ceteto, pero demostrando también que se pueden tocar nuevos géneros. Se puede tocar timba desde un formato de ceteto. Se puede tocar un pan biche, se puede tocar un merengue, una cumbia, una balada. ¿Por qué no? Y yo pienso que quizás todo el recorrido que gracias a la vida me dio la oportunidad de... Por ejemplo, yo en todos los años que estuve estudiando en la Escuela Nacional de Arte y en ELISA, pues toqué mucha música clásica, toqué en tríos, cuartetos, en orquestas de música de cámara. Entonces eso te va dando una visión diferente de cuántas posibilidades tiene el instrumento y de qué manera puedes abordar eso que quieres mostrar hacia el mundo desde un formato de ceteto. Y me propuse tocar las cuerdas de mi instrumento Y me propuse tocar las cuerdas de mi instrumento Guapapampa, guapapampa Junto a tu agrupación, Yarima, llegó una alegría, el disco PAMI 3, tu primer fonograma en el que compartes con prestigiosos músicos cubanos que además son defensores de los valores de la música nacional. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Bueno, fue una oportunidad maravillosa, fue un sueño que siempre tuve desde que era estudiante de poder hacer un día un disco que mostrara mi camino, mi recorrido a través de este instrumento tan maravilloso. Y llega PAMI 3 de la mano de Gren y Sandware Production, que son los coproductores de este disco y con este gran productor musical, Roniel Alfonso, en lo personal un amigo y 3-0 también. Muy pocas personas lo saben, pero él también es 3-0. Tuve la oportunidad de tener invitados de lujo especiales, que yo creo que cualquier músico cubano tendría el sueño de tener al lado suyo. De la calidad, de la altura del maestro Pancho Amar, con el que me une una historia de vida muy bonita. Alain Pérez, Quervijo Ochoa, Rolando Luna, Bárbara de Los Ángeles Zamora, cantante de Anacaona por tantos años, que viene siendo también un poco un homenaje a todo el tiempo que estuve trabajando con Anacaona y todo lo aprendido en esa gran institución de la música cubana. Juan Antonio Gil también, con compositores diversos. Fue un gran regalo porque además llegó en un momento vital y difícil para todos nosotros, que fue la pandemia. Cuando de momento cierra todo y nadie sabía que iba a suceder, cómo íbamos a continuar, llega esta oportunidad de grabar este disco. Fue un disco que se grabó prácticamente a puertas cerradas porque el estudio 18 de Dren estaba cerrado en ese momento y tuvimos la gran oportunidad de que abriera las puertas para nosotros. O sea, se grabó con mucha calma, con mucho amor, fue bien pensado. Paso a paso, cada una de las estrategias que queríamos tener y que queríamos trazarnos, las pudimos hacer. Música Estar solamente nominados en este gran certamen como es Cubadisco ya es sentirse ganador. Mostrar un primer disco de música tradicional cubana, por así decirlo, porque como es un formato de septeto, propiamente siempre es visto así. Cuando supimos que estábamos nominados en la categoría de ópera prima y de la tradición sonera campesina, pues yo, mira, salté de alegría, salté de alegría porque ya me sentía súper feliz de esta gran oportunidad. Es un certamen donde se presentan todas las agrupaciones del país con tanto talento artístico que hay en Cuba, tantos músicos excepcionales, pero además teníamos en esta categoría, donde tuvimos el premio, teníamos un disco maravilloso como es el disco de Ignacio Piñeiro, homenaje a los 100 años de esta gran institución musical y también el disco de Cubayo, de Uyuni, pues yo creo que cualquiera podía estar perfectamente, pudieran haber ganado. Pero bueno, nos tocó a nosotros y es una inmensa alegría realmente. Es una bendición poder presentar un disco de primer plano, mostrando la música cubana desde las manos de una mujer cubana tocando el 3 y tener esta premiación, pues mira, súper, súper, súper feliz. Te propongo Yarima hacer una pausa en nuestra conversación y al regreso seguir dialogando en Entre Dos. Me dijeron hace tiempo que no podía tocar y que para comenzar no me bastaba el talento. Fue ese mismo pensamiento, el que me hizo reaccionar, y me propuse tocar las cuerdas del instrumento, y me propuse tocar las ruedas del instrumento. Guapapapa, guapapapa. Y así fue, con sacrificio y espero que en un mundo de tres ceros, poco a poco me colé, seis cuerdas y un corazón, talento y perseverancia hicieron que mi constancia En Caragüey es mi son, por eso respondaré Por donde viene mi canto, mi nombre es Carima Blanco Y vengo tocando estrés Por eso respondaré, por donde viene mi canto Mi nombre es Carima Blanco y vengo tocando estrés Por donde viene mi canto, mi nombre es Carima Blanco Somos dos, si no somos ya somos tres Por eso hablamos en tu voz, que vengo tocando estrés Llevo mi alma, la valla mesa Llevo mi alma, la valla Capital Que vengo tocando estrés Sí Que vengo tocando estrés Que vengo tocando estrés La retumba, que ya empezó la fiesta, que esta fiesta no termina, comienza por la noche, termina el otro día. La retumba, que ya empezó la fiesta, que esta fiesta no termina, comienza por la noche, termina el otro día. La retumba, que ya empezó la fiesta, señoras y señores, siguen llegando bailadores a la fiesta de mi tres. La retumba, que ya empezó la fiesta, que esta fiesta no termina, comienza por la noche, termina el otro día. La retumba, que ya empezó la fiesta, que ya empezó la fiesta, que ya empezó la fiesta. La retumba, que ya empezó la fiesta, que ya empezó la fiesta, que ya empezó la fiesta, termina el otro día. Que estaba en uno de sus pasillos, ahí en la escuela, estaba estudiando. Yo siempre era muy concentrada y estudiaba mucha técnica y muy, sabes, venía recién llegada de Granma. Estaba ahí muy concentrada. Pero, ¿sabes? Cuando sientes que alguien te está mirando. Y cuando yo, al ser la mirada, usted estaba parado detrás de mí mirando como yo estudiaba. Y me dijo, mira que bien, una mujer tocando tres, que eso se ve poco. Y me dijo, dame acá una hojita, que te voy a escribir una cosa. Me hizo ese escrito en una biblioteca de matemáticas que yo tenía, las hojitas cuadriculadas. Y me puso eso, si las mujeres tocaran tres, le quitaran el mando a los hombres. Dijo el guayabero. La cosa del guayabero. Ojalá te conviertas en una transista de primera. Yo guardé eso con mucho amor y con mucho cariño. Gracias a mi mamá también, sabes, que las madres siempre me dicen, ay, guarda eso, que es un recuerdo bien bonito. Y mira qué maravilloso poder encontrarnos a tratar esos años después. Mira cómo lo tiene ella, en un cuadrito y todo. Una bendición entonces para mí, que usted esté en esta producción tan bonita, dedicada para mi tren. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a este instrumento tan maravilloso y un gran regalo para mí, su presencia aquí en este mundo. Yo no sé quién está regalando a quién. Porque también es un regalo para mí ver a los muchachos que empezaron ayer convertidos en todos, unos grandes instrumentistas y tirando para adelante del instrumento con el desarrollo tan grande que hay hoy día con el instrumento. ¿Verdad? Nada, la tradición está en buenas manos. Y llega ahora esta oportunidad de grabar este disco y, por supuesto, el tercero que yo quería que estuviera acompañándome y rindiendo también homenaje a su gran obra fue Pancho Omar. Y entonces pudimos tener la oportunidad de hacer este tema dos con tres, que es un homenaje a él, a su historia y a todo el legado que nos ha dejado a nosotros los terceros. Yo digo que cada uno de sus discos viene siendo como un método de tres que tenemos ahí guardadito y todo el que quiera aprender puede ir a beber de esa fuente. Imagino, Yarima, que en toda tu etapa de formación académica hay maestros que te han marcado. Por ejemplo, ¿quién pudiese ser? El maestro Efraín Amador. Yo pienso que todos los terceros que hemos tenido la oportunidad de transcurrir, de pasar por la escuela, le debemos mucho. Él tuvo la iniciativa de formar, de hacer las academias de tres y de la UD. Estos instrumentos eran instrumentos que anteriormente estaban un poco marginados, siempre los podíamos tocar desde grandes exponentes, pero se aprendían de generación en generación, digamos, de una manera empírica. Y él tuvo esa idea de que tuviera un lugar académico, que se estudiara a nivel elemental, se estudiara a nivel medio y luego hasta el nivel superior. Efraín Amador ha sido un precursor, esa persona que tuvo la visión de llevar el tres un poco más allá y llevarlo a la academia. Entonces, yo no tengo otra cosa que agradecimiento para este gran maestro, que en lo personal le tengo un cariño muy especial y todas las muchachas que estudiamos, tres muchachas y muchachos, los sentimos también como un padre. Tienes un momento, todo comienza con un sentimiento y es que la felicidad no puede esperar por eso ven a mi lado y déjate besar ¿Cómo se visualiza Yarima Blanco a futuro con su compañero El Tres? Bueno, mi gran sueño es darlo a conocer a nivel internacional, por supuesto, que se escuche en cada rincón del país, por supuesto, que se conozca el trabajo que está haciendo hoy El Tres desde las manos de una mujer cubana y que, por supuesto, que llegue a los gustos de todas las personas internacionalmente, por supuesto. Estar presente en los festivales, en los festivales de jazz, en los festivales de salsa, que se abran más las posibilidades y los caminos para todas las personas que están formando parte y que tienen hoy en día un formato así de septeto, que se abra la mente de todo el que a lo mejor etiqueta el formato de septeto como un formato puramente de música tradicional. Que se está bailando hoy en día con este formato, que vean cómo suena El Tres, cómo se está renovando su sonoridad, cómo toca una mujer, cómo toca un hombre. Muchísimas gracias, Yarima, por acceder a este espacio del canal Cubano de Noticias. Muchísimos éxitos en tu labor de defender las sonoridades del Tres, un instrumento que nos identifica como cubanos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A usted, amigo televidente, le espero en una próxima entrega para seguir dialogando entre dos. ¡Suscríbete al canal!